A nivel de la dirección regional de Pérez Celedón, en cuanto a las pruebas nacionales estandarizadas sumativas, se estarán desarrollando una totalidad de 1.972 estudiantes en el caso de secundaria. De esa cantidad de 1.972 estudiantes, serían 414 estudiantes de los colegios técnicos profesionales y 1.558 de los colegios académicos. Y también esas pruebas se realizan en primaria. Sí, correcto. En primaria los estarían realizando 2.600 estudiantes. En el caso de los colegios técnicos, precisamente ellos están culminando de desarrollar el día de hoy, 23 de septiembre. Empezaron el 17 de septiembre y culminan hoy 23 de septiembre. El tiempo por el cual ellos lo están desarrollando en este momento es porque ellos tienen que ir a una práctica educativa. Estos son los estudiantes, tanto de primaria como de secundaria, que en este 2024, que cursa en su último año, tienen que hacer la prueba nacional estandarizada sumativa 2024. En el caso de la elección regional del Ministerio de Educación Pública en Pérez Celedón, son 4.572 alumnos. Como bien lo menciona el asesor de evaluación. En el caso de secundaria, estamos hablando de 1.972 estudiantes, de los cuales 414 son de colegios técnicos profesionales y 1.558 de académicos, mientras que en primaria son 2.600 estudiantes. Los primeros en hacerlas son los alumnos de los colegios técnicos profesionales, porque se hizo del 17 al 23 de septiembre. A los colegios académicos les corresponde del 28 de octubre al 1 de noviembre, mientras que los de primaria del 15 al 18 de octubre. Bueno, a nivel regional, tanto a nivel de primaria y secundaria, los estudiantes llevan todo un proceso, desde los diferentes niveles. En el caso de secundaria, se estaría valorando desde décimo, académico, la parte académica, desde décimo y el primer periodo de undécimo. En el caso de secundaria, pues el proceso se amplía un poquito más en los colegios técnicos, que se valoran diferentes componentes, aprendizajes que se han desarrollado en los años de décimo, undécimo y el primer periodo de duécimo. En el caso de primaria, sería cuarto, quinto y el primer periodo de sexto grado. Para este año, por acuerdo al Consejo Superior de Educación, la prueba nacional estandarizada tiene un valor del 40% de la nota, mientras que el restante 60% corresponde al trabajo realizado en clase, conocido como la nota de presentación. Desde el año pasado, estas pruebas se han venido ajustando las necesidades de los centros educativos, tanto en primaria y secundaria. Y bueno, también por eso es que se han venido también evolucionando en la parte de los porcentajes que se tomarían en cuenta para definir la condición de los estudiantes de último año de primaria y secundaria en educación académica y técnica. Por eso este año está en 40-60, ¿verdad? Sí, la intención es ir aumentando año con año, y si Dios quiere, el próximo año estas pruebas tendrían un valor en todas las modalidades y ciclos, tendrían un valor de 50% de la nota total del último año. La idea de estas pruebas es juntar los saberes de las distintas materias básicas, excluimos ahí lo que es las pruebas de lingüísticas, porque ya también ya se aplicaron y ya tenemos los resultados a nivel de edición regional en secundaria, y la idea es precisamente que se vayan juntando todo lo que son los saberes en primaria de cuarto, quinto y sexto, y lo que es secundaria académica, décimo, undécimo, y en el caso técnico, de la educación técnica, décimo, undécimo, y el primer semestre de edudécimo. Una limitante que tienen algunos centros educativos es el acceso al internet, por lo que se debe coordinar con otros colegios para el traslado a los estudiantes, ya que esta es una prueba virtual. Mantenemos esos problemas en la edición regional, ahí lo que se ha hecho es que si no se encuentran los centros educativos la tecnología para poder resolverlas, pues lo que hacemos es a través de las oficinas de circuitos de supervisión, se hacen las coordinaciones respectivas para trasladar a las personas estudiantes a otro centro educativo donde puedan concluir este proceso de las pruebas estandarizadas. La modalidad que más se dificulta la aplicación de esas pruebas son los liceos rurales, por el contexto que tienen, la situación de la carencia de recursos tecnológicos, y sobre todo la parte del internet. Creo que un aspecto que viene a favorecer también conseguir un espacio es que, por ejemplo, los colegios técnicos ya superan estas pruebas y esas mismas instalaciones se pueden utilizar para que estos liceos académicos puedan concluir. Sí, es correcto. O sea, el caso de los colegios técnicos son los que tienen el espacio más idóneo para la aplicación de estas pruebas. Obviamente, al aplicarse de primero, porque tienen que ir los estudiantes a ir a hacer la práctica supervisada, nos facilita también la posibilidad de que tanto colegios académicos o hasta escuelas puedan ir a estos espacios en los colegios técnicos para que se les pueda aplicar las pruebas. Esta prueba tiene como objetivo verificar los logros alcanzados en cuanto a los conocimientos y habilidades. Además, toma en consideración insumos aportados en la prueba diagnóstica realizada en el mes de abril del 2024, la cual es requisito para graduarse. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!